Comentarte que ayer se iniciaron los trabajos del 16, que es el nivel número 1, que es muy importantísimo, están participando ahorita 30 personitas, que lo cual me da mucho gusto porque esas 30 personas ahora van a estar certificados como entrenadores en las diferentes ramas deportivas, y esto nos indica que en Tepadetlán ya hay gente que en su momento vamos a tener gente con un perfil para que se encargue en el deporte en un futuro. ¿En qué ramas están especializando? ¿Quiénes participan? ¿Abierto a la ciudadanía que quiera y que quiera prepararse para ser certificado entrenador deportivo? Y te comento, esa certificación viene por el Código de la CONAD a nivel nacional, es una certificación muy buena para poder aprovechar este momento. Ahorita todavía podemos integrar las personas que vean, ahorita nos estén viendo, que se integren, que hablen a fomento deportivo y les daríamos nosotros a conocer cuáles son todavía, lo que se ocuparía para integrarse a este curso. Que se terminaría el día sábado, a las 4 de la tarde se va a hacer el examen, perdón, se va a hacer el examen y los que pasen el examen son los que van a ser acreditados. Hay una persona capacitada aquí que no está dando este tipo de niveles, y para no tener costo, salir a costo a Guadalajara, gastar a Guadalajara, aquí lo estamos llevando a cabo.